¿Qué tal? Bueno, la ponencia se llama From Service to Matters y es como ante los desafíos de la sociedad 2.0 como las agencias podemos y debemos modificar nuestras estructuras para ir pasando de un modelo que estaba más orientado en el servicio y en los costes y pasar a un modelo mucho más orientado en el aporte de valor y la relevancia tanto para los anunciantes como para sus marcas. Y esto es así porque el marketing ha cambiado, lo ha hecho más en los últimos años que en los 50 anteriores y lo ha hecho provocado por un nuevo consumidor, un consumidor que está mucho más informado, que es más crítico, que es menos obediente, un consumidor que espera una comunicación más direccional, más bidireccional cuando las marcas se dirigen a él. Este consumidor tiene el control y quizás lo más importante lo sabe, sabe de su poder de influencia, de su poder de prescripción a través de las redes sociales. Debemos por tanto entender el marketing como una conversación, como una comunicación bidireccional, interactiva entre la marca y su público. Esto parece de perogrullo pero a veces nos olvidamos, exposición no es igual a conexión, no basta con llegar, lo importante es conectar. En palabras de un expresidente de Coca-Cola a nivel mundial, él decía algo así como, tan solo los tontos o los ingenuos son capaces de confundir llegada con impacto, llegar en el fondo es sencillo, impactar, conectar, conseguir un engage emocional es mucho más difícil. Esto no sé si es realidad ya o estamos haciendo que sea realidad, deja de interrumpirme mientras que te ignoro. La realidad es que estamos en un entorno de pérdida de eficacia, fórmulas más tradicionales quizás están perdiendo parte de su eficacia en un entorno de saturación publicitaria, pero sobre todo provocado por audiencias cada vez más fragmentadas. Nosotros como publicitarios tenemos que enfrentarnos ya no solo a una pantalla que es la de la televisión, sino también a las pantallas de los móviles, de los distintos dispositivos y las pantallas de los ordenadores. Vivimos en una era de sobreinformación en la que la ventana de oportunidad para conectar con el target permanece abierta cada vez menos tiempo. De hecho, según un estudio que hizo Draft FCB en tres continentes, el tiempo medio de conexión entre los mensajes comerciales y su público es de 6,5 segundos. Quizás lo importante no es el dato, si son 6,5 o 7, sino la realidad es que tenemos poco tiempo para hacer que nuestro mensaje sea relevante. Tenemos que poner, por tanto, el foco en lo que realmente importa. Y la pregunta sería, ¿en lo que le importa a quién? Evidentemente, en lo que le importa en primer lugar a la audiencia, pero no solo. Si trabajamos solo en la esfera de la audiencia, quizás estamos demasiado lejos de las áreas de interés de nuestro cliente. Debemos de trabajar en ese punto de convergencia entre los intereses de la audiencia y los intereses de la marca, del producto, del anunciante. Y en este entorno, lo que decimos es que lo digital lo ha cambiado todo. Lo digital ha cambiado la concepción de la idea de amigo. Antes un amigo era alguien con quien tenía una relación personal. Hoy un amigo en Facebook no es menos importante. Quizás cuando hablamos de comunicación comercial probablemente lo sea más por ese poder de prescripción que hablábamos antes. La forma de ver la televisión está cambiando. Y la convergencia entre la televisión digital y la televisión doméstica, podríamos llamarlo, es un hecho. No espero, lo busco y lo veo cuando, dónde y en el soporte que me apetece. Es decir, bien, contenidos audiovisuales sí, pero esos contenidos audiovisuales hay que ver en qué soporte. El ocio ha cambiado. Esa interconectividad entre el mundo online y el mundo offline es una realidad. Second Life nos decía que podíamos ser otros en el entorno virtual, que podíamos tener un avatar. Y Facebook lo que nos ha enseñado es que la gente se comporta prácticamente igual, que tiene los mismos amigos, en la mayoría de los casos, en su mundo real y en su mundo virtual. Y que espera, por tanto, de las marcas que se dirijan a él comportamientos similares. Está cambiando la forma de comprar. Y ahí están plataformas como Groupon o Amazon, Ebay. Está cambiando la comunicación informativa, el concepto wiki, desde Wikileaks o la Wikipedia o los contenidos generados por los propios consumidores. Está cambiando el concepto de autoría, de propiedad, de copyright. Y la red ha empujado revoluciones en sociedades enteras. Ahí está la foto de Túnez, pero podríamos haber puesto la del 15M. Y en todo este contexto lo que decimos es cómo es posible que las agencias no estemos cambiando nuestras estructuras. Yo creo que muchas ya lo están haciendo. En nuestro caso, lo que hemos planteado es que nosotros no tenemos por qué ser digitales. Lo que tenemos es que pensar de una manera más digital y conformar una estructura en base a esto. ¿Cómo va a ser esta nueva estructura o cómo está siendo esta nueva estructura? Es una estructura neuronal. Una estructura que busca conexiones sinápticas neuronales entre distintas personas que trabajan. Porque en el fondo somos personas que trabajan para personas que trabajan para otras personas. Y lo que hemos hecho es algo que nuestros anunciantes tienen muy claro y que cuando lo cuento casi me da vergüenza, pero que hasta hoy no habíamos empezado a hacer y que probablemente muchas agencias no tengan, que es un equipo de I+.D., un equipo de innovación. A nosotros parecía como que la innovación era algo que nos venía como las alfombrillas a los coches, ya de serie. Y lo que hemos hecho es crear un equipo de nativos 2.0, de jóvenes, que nos aportan frescura, siempre y cuando estén trabajando al mismo nivel de responsabilidad, de respeto, con el equipo de dirección, que quizás lo que aportamos es más nuestra experiencia. Todos alrededor de ese núdulo central que llamamos clusters, donde están trabajando de manera ya integrada profesionales que vienen del área de la creatividad, del área de los eventos, del área de las relaciones públicas, del área de cuentas. Y quizás lo más importante de esta estructura neuronal es esa constante colaboración, tanto con colaboradores internos que trabajan para la agencia de manera transversal, como muy importante los colaboradores externos. No puedes esperar a tener una red de contactos, lo digo para aquellos que a veces cuando estás en LinkedIn y te manda alguien que le aceptes e inmediatamente te manda el currículum, y dices, joder, me lo mandaba, no hubiéramos estado en contacto mejor hace un año, te conocería más. Esa red de colaboradores la tienes que ir intensificando, la tienes que ir creando, la tienes que ir generando día tras día. La colaboración es realmente dura y nosotros llevamos integrando equipos y buscando esta colaboración con gente desde fuera de la agencia desde el 2005. Y es dura, pero es necesaria, es imprescindible. Y quizás el cambio también. Ahora lo que quiero es enseñaros, perdonadme que vaya tan rápido, pero me han pedido que vaya un poquitito más rápido para ver si cortamos el tiempo de demora que teníamos. Quería enseñaros algunos ejemplos. En DRAF FCB decimos que somos medio neutrales, que somos neutrales en cuanto a los medios, que nuestro objetivo es conectar con el target, con el público, con la audiencia, sin importarnos el canal o el medio que vayamos a emplear. Es decir, trabajamos en un entorno, podríamos llamar, de los tres medios, de los medios comprados, de los medios propios y de los medios ganados. Yo lo que he decidido es enseñaros tan solo unos ejemplos para que sean quizás los medios, los que hablen del trabajo que hemos hecho nosotros. Voy a enseñaros siete o ocho ejemplos de medios ganados, de repercusión de nuestros trabajos en los medios de comunicación. El primero de ellos es el Día de los 200, una acción que hicimos para Ron Barceló. Lo que teníamos que transmitir era una idea, un concepto publicitario que había creado la agencia Macan Erikson. Vive ahora. Vive ahora lo que te habla es del día a día. 26 millones de personas, el viernes 200 desaparecerán. Una misteriosa frase que ha circulado por internet y que tenía truco. Una potente campaña de marketing. Viaje relámpago a Ibiza. De clase al aeropuerto, del aeropuerto a la discoteca, de la discoteca al avión y del avión directo a la cama a dormir. A veces las mejores noches son las que no se planifican. 200 jóvenes se llevaron ayer esta sorpresa. La propuesta, irse con lo puesto a una fiesta en Ibiza. Estamos flipando ahora mismo. Yo me he quedado flipado. Acabas de ir de un examen en la calle y me han dicho, ¿te quieres ir a Ibiza gratis? Y les he dicho, pues venga, pues nos vamos. Vamos, que nos vamos a Ibiza. Dicho y hecho, del autobús al aeropuerto, sin creérselo mucho todavía. Hoy ahora sí, no, pero sin planear, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Es que esto no es muy increíble, pero luego al final ya sí, al final al resultado de que sí que era verdad. Y vamos, y ya ves, vamos, desde el autobús hasta aquí, hemos empezado. Así celebraban esta estrategia comercial que les llevaba a la presentación de una campaña de publicidad a Ibiza. El único requisito, estar en el lugar adecuado, en el momento justo. Empezaron el día en la facultad y lo acaban aquí en Ibiza. Tienen por delante 10 horas de fiesta, por sorpresa. Estos 200 universitarios de Madrid pensaron esta mañana cuando salieron de su casa que iba a ser un día normal. Pero lo cierto es que estamos en un aeropuerto y que ninguno de ellos sabe dónde va. Bueno, y aquí llega la furgoneta con el último grupo de universitarios que no sabe qué va a pasar con su vida a partir de este momento. Buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, os veo cara de alucinados. No sabemos a dónde vamos todavía. Pero a ver, que alguien me cuente, ¿qué ha pasado? Estábamos en la universidad, nos hemos metido en esta furgoneta y nos han traído al aeropuerto. O sea, que ni siquiera tenéis ni idea de qué va a pasar ahora. Ni ropa ni nada. Ahora o nunca. Bueno, chicos, bienvenidos. Ron Barceló os invita a esta noche. Tiene cinco billetes de avión para vosotros para iros esta noche a celebrar su nueva campaña. Vivir ahora, en Ibiza, para chavar esa noche. ¡No! ¡Vamos! Volvéis mañana por la mañana. Esa es la idea, ser relevante para el target y ser también relevante para los medios. La idea es sencilla, disfruta del día a día, vive el momento. A partir de aquí, lo que hemos seguido es replicando esta acción del Día de los 200 en diversas universidades. Siempre digo que no llevo nunca esa base de datos, pero si le mandásemos un mensaje ahora a esos 200 chavales y le dijéramos a las 7 en la Plaza de Colón, probablemente muchos de ellos acudirían, lo viralizarían, lo comentarían en sus redes sociales. Estas son acciones que viven en el mundo, son creación de experiencias de marca que viven en el mundo real y que tienen su traslación a través de las plataformas sociales, las plataformas digitales. Pero buscamos otros momentos de contacto con estos jóvenes universitarios, que es el target principal al que nos dirigimos con Ron Barceló, para hacerles vivir esta experiencia de disfruta del día a día, disfruta del momento, vive el Carpe Diem. Y nos dimos cuenta que había un momento en donde eran especialmente sensibles, que era la época de junio, en la que están en la época de exámenes. Existen dos semanas al año en que la vida de los estudiantes cambia radicalmente. Tienen que estudiar. Sin cañitas en el bar, sin fútbol, sin rebajas de última hora, sin existencia. Viven momentos angustiantes, la habitación a oscuras, silencio. Solo hay apuntes que leer y subrayar. Y nada más. Y aunque los exámenes un día terminan, el estrés y la tensión acumulada permanecen. La solución. Apuntes y a partir. Les dimos la oportunidad a los estudiantes de liberarse de todo el estrés haciendo lo que más deseaban. Destruir sus apuntes. Creamos una aplicación online en la que los estudiantes subían los apuntes que más odiaban. Estos se imprimían al instante y se trituraban. También podían destruirlos en la puerta de las universidades. Al hacerlo, recibían entradas para la megafiesta Apuntes y a partir en la discoteca capital de Madrid. Miles de estudiantes llegaron de distintos lugares de España para desestresarse junto a Ron Barceló. Y ahora, ¿qué hacemos con todos los apuntes triturados? Let's go. Let's go. Es el sueño de muchos, muchos estudiantes. Terminar el curso, coger sus apuntes, triturarlos y luego verlos volar con protegidos ya en confeti. Matemáticas, tengo de todo. Destruirlos, por favor, tengo muchísimas ganas. Una asignatura que me ha costado cinco veces aprobarla. Cinco exámenes, empresa comunicativa. Yo te aconsejo que lo hagas tú, ¿eh? En este fin he conseguido quitarmela y me ha costado muchísimo. Y bueno, pues era una liberación, una liberación. Los italianos celebran el fin de los hectámenes con la fiesta Apuntes y a partir. Quería enseñar también el trabajo que hemos hecho para la Ginebra Hendrix. Llevamos trabajando con ellos muchos años. Hemos conseguido algo interesante, como que la gente se acostumbre a pedir su gin tonic también con rodaja de pepino. Y hemos creado para ellos una sociedad secreta, que es la sociedad secreta del pepino y de la rosa. Como una de las acciones dentro del plan estaba la creación de esta pop-up store, una tienda efímera, en donde podías comprar objetos que transmitían esa idea de la inusualidad que vende la marca. ¿Marvalela? Hola. ¿Queréis seguir viendo cosas inusuales y divertidas? Pues solo tenéis que hacernos compañía. Seguimos en este mundo de fantasía, todo recreado, como les decíamos, en el mundo de Alicia, el País de las Maravillas. Aquí tenemos esta bicicleta, que me veis pequeñita, muy pequeñita. Y mira que en mi caso es extraño, pero es que me estoy sintiendo como Alicia en el País de las Maravillas, en esta silla gigantesca. Y es que en el lugar en el que estoy, todo forma parte de un lugar inusual de fantasía, en la que una puede divertirse, como estoy haciendo yo, voy a ver si consigo bajarme. En este caso es Silvia, que ha venido a comprar alguno de los objetos que aquí, bueno, ¿cómo se te da regular, podríamos decir? Estoy empezando. Quien quiera venir hasta este lugar a comprar cualquiera de los objetos que ustedes están viendo, por ejemplo, las copas en las que sirve, en este caso, el cóctel Fran, los botes, la tetera que va a utilizar, todo, absolutamente todo se vende. Para los amantes de los cócteles, pues es un regalo la mar de original. O si quieres ser un poco ya más especial, un maletín para preparar una bebida, un cóctel y sus copas correspondientes. En fin, Isa, Jota, que hay que ser original estas Navidades, no regalar otras cosas. Yo no sé, ¿te vas a comprar alguno de los trajes o qué? Estoy pensando, no lo veo yo esto muy ponible, a veces. Eso ya es un poco para divertirse. Eso es. Bueno, que ya lo saben, en Concepción Jerónima, número 22, hasta el día 23 inclusive, y el horario, un poquito más tarde, hoy nosotros hemos venido antes, desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bueno, pues hay que ser muy rápidos. Muchas gracias, Magdalena, como nos ha gustado todo lo que nos ha enseñado. Quería aprovechar y enseñaros también, no solo trabajos hechos con alcoholes, que puede parecer que es quizás más sencilla esa conexión con el target o esa relevancia con los medios de comunicación, el trabajo que hemos hecho también para una marca como Nivea, con motivo de su 100 aniversario, creamos Nivea Plaza. Directamente, que es por cierto la que utiliza Lomana, la de toda la vida. Además, Lomana habló con nuestro compañero Jano Mecha, de Kiko Rivera, y de cómo lleva sus sistemas polémicas. Una conocida marca de cremas cumple 100 años y para celebrarlo han invitado a numerosos nuestros conocidos. Buenos días, y muchas de las cosas que ha organizado Nivea para celebrar. La idea de Nivea Plaza es estupenda porque es un concepto global, es un cuidado global, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y esto es lo que... Cuidarse por dentro y por fuera, con naturalidad, con alegría, para sentirse mejor. Hombre, Nivearse yo creo que es cuidarse. Cuando regalaban esas pelotas de Nivea para jugar en la playa, divertirme, relajarme en plena forma. Oh, 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 oh. O el trabajo hecho para Oreo, la marca de galletas más vendida en el mundo a través de la complicidad que provoca entre los padres y sus hijos por medio del ritual de consumo de la galleta. Y esa era la idea de esencia que teníamos que transmitir, complicidad entre padres e hijos, y lo hicimos con esta acción. El próximo 29 de mayo en Madrid, llevad a vuestros hijos al espectáculo único, Viaje al secreto Oreo. Pues para el espectáculo que han organizado, Els Comadiens, con una reconocida materia. Y también para los niños que hoy se han convertido en actores, gracias a Els Comadiens. Mil familias se convierten en actores por un día en un espectáculo dirigido por Els Comadiens. Cientos de padres y niños se convierten por un día en actores de esta multitudinaria obra en la que ellos son los verdaderos protagonistas. ¡Oré! Quería enseñaros también un caso de colaboración entre dos marcas, Reebok Sports, en colaboración con la compañía de acción contra el hambre. Creamos para ellos una máquina solidaria que se llama No Hunger Machine. La idea de base es los kilos que en una parte del planeta sobran, en otra parte del planeta faltan. Y podemos colaborar a través de esta máquina con ayuda en acción para conseguir ayudar a estos que más lo necesitan. Nos proponen esta mañana un trueque solidario. Nosotros donamos calorías mediante deporte y ellos recibirán comida. La maquinita esta te va diciendo las calorías que vas consumiendo y el cliente transforme los kilos que pierde en alimentos para los humanos. Cuanto más consumimos un poquito más, ¿no? Cuanto más consumamos, más daremos comida a la gente que lo necesitan, ¿no? O este trabajo hecho para los aficionados, la peña de aficionados del equipo de fútbol River Plate argentino que viven en Barcelona, que nos pidieron una campaña que probablemente no hubiéramos hecho si uno de nuestros creativos no fuera fanático de River, que empezaba con una página web que transmitía una idea, estamos lejos, hay que gritar más fuerte, y que continuaba con una campaña viral que trascendió del mundo digital y llegó también a los medios de comunicación. Esto del fútbol es imparable y no tiene fronteras. Ya no solo hacen anuncios los clubes, también las peñas de los equipos. Esta de Barcelona es del River argentino, estarán lejos, pero se hacen notar. Les aviso, igual hasta se tienen que tapar los oídos. ¡No, no, 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 no! Esta acción continuaba con un evento experiencial donde ellos gritaban en unas botellitas, esas botellitas las guardamos en unas cajas, las llevamos en avión hasta Buenos Aires y acabaron compartiendo su grito, su aliento con todos los fanáticos de River en la Monumental. Quería enseñar una pieza de exterior no convencional también, que hicimos para el Mercado San Miguel, que llamamos Asomate. La publicidad también se renueva. La prueba la hemos encontrado en la valla que cubre las obras de restauración de un mercado madrileño. Una serie de agujeros despiertan la curiosidad de los viandantes. Andamios vestidos de gala, no se ve un cascote, un ladrillo, un obrero, todos están entre bambalinas, pero lo mejor y más curioso es que en este gigantesco telón, una pequeña mirilla llama la atención a los viandantes. La curiosidad puede y una vez que el ojo humano se acerca a este pequeño agujero, esto es lo que se ve. Bueno, Paquita, corazón, que vamos a cerrar, ¿alguna cosita más? No, con la raspa del pescado ya me apaño, porque cáscaras de percebes no tendréis, ¿no? No, queda ya nada. Bueno, pasad una feliz fiesta, ¿eh? A la Sefiniti, otro día más, se acabó. Hasta luego, pececitos, que voy a chapar. Esa es que uno espera ver el mercado, y entonces al ver el videoclip dentro, pues te sorprende un pisco. Claro, es que como ya te lo pone, asómate, pues siempre uno trata de ver qué se ve. Lo de la publicidad persuasiva me encanta. Y por último quería enseñaros un trabajo que tiene casi más que ver con el Brand Content, que es el lanzamiento que hemos hecho recientemente para el lanzamiento de la guía Repsol 2012. El objetivo fundamental era conectar la guía Repsol también con el público más digital, transmitir la idea de que la guía Repsol no es solo la opción de papel, sino que también es muy válida cuando utilizas la guía en el móvil o en tu ordenador. Y cómo conseguir conectar con este público un poco más digital, lo hicimos creando primero una película, un cortometraje, que se llama Guía 2. Y hoy se ha presentado la guía Repsol 2012. Y este es el spot que es la promoción a una road movie titulada Guía 2. Este año la guía reduce su versión impresa y apuesta por las nuevas tecnologías y su apuesta por Internet y las redes sociales. Buenas, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Fer? ¿Estás chateando o qué? Sí, con mi chica, con Natalia. ¿Con la cibernovia hasta que me dijiste? Le diga a cibernovia que parece que estoy saliendo con un C3PO. Las reglas son claras. Nada de fotos, nada de conocernos físicamente, solo sentimientos. ¿Qué haces, tío? No piste las reglas, no me busques a Dios. Esto es tan grave que ya, ¿qué puedo hacer? Pegarte. Tío, la he cagado yo. No, la he cagado yo, porque te tengo que tener vigilado. Porque en el momento en que me despiste, a lo mejor me jodes la vida. Aquí hay una señal del Ayuntamiento de Madrid. Pero que eres detective, el detective gilipollo. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a imprimir la foto y nos la llevamos. ¿Buscamos a ver dónde está esto? ¿Qué? Celebra su cumpleaños y dijo que ustedes pagarían la factura. Joder, macho. ¿Qué se ha dejado ahí? ¿Lista? ¿Aburgo? Agrícola La Bastida, dirección... El Olmo 8, Álava. Bueno, es el buen germen en Bilbao, eso seguro. ¿Te acuerdas, Fernando, cuando eras pequeño y te hacía el hombre cabra? ¿Cómo te giñabas? ¡Venga, anda, mamá! ¡Hasta luego, mamá! ¡Venga, mamá, mamá! Una playa en... 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 en Bilbao. ¡Coño! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, tío? Una cosita. ¿Qué? Mira, eh... te tengo que decir una cosa, macho. Ahora, tío, estamos a punto. Sí. Bueno, esto es tan solo un tráiler, os animo a ver el cortometraje entero entrando en la página web de Aya Repsol, en las redes sociales. Y con esto acabo los ejemplos. Antes decía la directora de marketing de Starbucks, algo así como que la mejor publicidad es la que sale en los telediarios. A mí me ha encantado cuando lo ha dicho, pienso ir a verla mañana mismo. Lo que intento enseñaros es campañas que han salido en los telediarios. Y transmitiros una idea. Esto es una frase de la productora Fortito Entertainment, que es una productora que trabaja muy fuerte el concepto de Transmedia Storytelling. Ellos dicen, el contenido es el rey, la experiencia es la reina y todo el mundo es nuestro escenario. Y eso, nosotros lo estamos grabando como un mantra. La creación de contenidos, sí, es fundamental. Siempre y cuando te hagan vivir una experiencia, una experiencia de marca, una experiencia en la que puedas interactuar, que sea bidireccional. Y además, no nos limitemos única y exclusivamente a un canal, a un soporte, a un medio. Podemos hacer eventos en el mundo real, que viven en el mundo digital, que profundizan en distintas capas dentro del mundo de las redes sociales. Y poco más. Daos las gracias. Me han sobrado dos minutos. Pues así preguntamos un poco. Gracias, Pablo. Una pregunta. ¿Cómo era la mejor publicidad de los telediarios? No, no, no. Lo ha dicho ella. Que no estás tú de acuerdo. No, no. A mí me parece todo bien. Yo soy muy poco polémico. A mí me parece todo bien. Hay agrí, como decía nuestro presidente. Hay agrí con todo. No se puede polemizar hoy con nadie aquí. Todo el mundo agrí. Bueno, pues yo te voy a hacer polemizar un poco, entonces. Porque si no, de verdad. Trata, trata. A ver, vamos a intentarlo. Yo lo que digo es, sí, estamos llenando, porque estamos viendo ejemplos como los tuyos. Muy bien hechos, por supuesto. Branded content. Es verdad. Algo distinto al spot. Pero es verdad que estamos viendo telediarios llenos de este tipo de cosas. Y cada vez más. No perdemos la fuerza. El consumidor no se satura. Ya el efecto novedad nos está perdiendo. No deberíamos crear algo nuevo. Aquí estamos en un congreso también para mirar hacia delante. 2012. Algo nuevo. Es decir, no creéis que las agencias tenéis que también darnos a la gente ahí en la calle algo que ya no sea más de esto. Pregunto, ¿eh? Y no quiero ser aquí demasiado crítico. ¿No es suficientemente nuevo para ti? No sé. A ver si alguien ya levanta aquí la mano también. Yo creo que lo estamos viendo mucho. Está bien. Lo hemos visto ya mucho en muchos festivales. Pero es verdad que ya puede empezar a saturar. Ahora en serio. Nuestro objetivo es ser relevantes. Ser relevantes para nuestro anunciante. Ser relevantes para la audiencia a la que se dirige. Y ser relevantes para los medios de comunicación. Ese es el objetivo. Y encima si os ahorráis algo de dinero. Porque es verdad que entras con la puerta atrás. Bueno. Un diario no hay que pagar por poner un spot de estos. Fenomenal. No es el objetivo. El objetivo es conectar emocionalmente con tu audiencia a través de algo que sea interesante, que sea relevante para ellos. Yo he elegido el formato, también por la timidez natural mía, de preferir que fueran otros los que hablasen del trabajo que nosotros hacemos en vez de poner un caso creado por la agencia. Evidentemente, todos y cada uno de estos casos, yo diría todos y cada uno, menos Mercado San Miguel, que es claramente un exterior no convencional, viven en el mundo real, generan una experiencia en el mundo real, se traslada esa experiencia de manera continuada en el tiempo y con el grado de profundidad que tú quieras a través de las redes sociales, es decir, voluntariedad en el trato, en el mensaje, en la conexión. Y eso lo retroalimentamos. Es decir, buscamos momentos oportunos para conectar con nuestra audiencia, ser relevantes para ellos, que eso genere una correcta conexión, un engage, y si además es relevante para los medios de comunicación y lo cubren... Perfecto. Esa garantía tú se la puedes dar al anunciante, pero al anunciante imagino que en el briefing dice, oye, yo quiero que me metas en el tirián. Trabajo para Deutsche Bank, y ellos siempre dicen, creo que toda la banca, rentabilidades pasadas nos garantizan rentabilidades futuras. No puedo garantizar nada. Esto es un poquito que tú tienes ahí tus conexiones, o que le ha gustado al tiriario, o tenéis ahí las ediciones. Enseño lo que hemos hecho, como todo el mundo. Les gusta y lo cogen y lo emiten de forma gratuita. ¿Tú garantizas algo? Bueno, depende, ¿no? ¿Cuánta gente me has dicho que iba a haber? ¿Cuánta gente tenemos aquí? Espero que sean 300 o 400. ¿Son suficientes? Me gustaría siempre más, pero tampoco estamos descontentes. Le preguntaremos luego a Correos. Es el sponsor principal. Venga. Oye, un momento antes de que vayas. Hay alguien más que veo mal, pero hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, o crítica o no crítica, o polémica. Mira, ahí hay por fin alguien que se atreve. Y ahora, a ver si nos despertamos aquí también. Por favor, un micro. Un micro y una sonrilla. ¿Dónde están las personas con los micros? Si no, tengo que llevártelo yo, ¿eh? No, es que lo del telediario está bien. Porque es que antes decíamos que la publicidad tiene que formar parte de la sociedad. Entonces, está muy bien, está muy bien que un telediario que hará todo tipo de noticias, dé también noticias acerca de la publicidad y de lo que es relevante para la sociedad. Y eso nos integra. Eso nos hace parte de ello. Cuando tantas veces decimos, volvemos en tres minutos, y ala, venga, que vienen estos que son los que pagan, pero que les queremos tener de vuelta, ¿no? Pues el que nos integren y que está ahí dentro de un telediario es muy importante. Es uno de los mensajes más importantes, ¿no? Es un logro, es un logro. Lo que pasa es que lo que yo digo es que si lo hace todo el mundo, si lo hacen todos, el efecto... Pero no lo hacen todos. Cada vez más, cada vez más. Vale, pues ya haremos otra cosa. Otra cosa y que nos contéis también estas otras cosas. Claro, seguro. Bueno, bueno. ¿Alguien más antes de que...? Gracias, Juan Raón. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una...? Mira, aquí a la izquierda, por favor. Gracias, Lisset. Jesús, del programa de la publicidad. Lo que sí es cierto, sobre eso que comentas de si se hace ya demasiado y si esto huele, me recuerda un poco a la campaña después de Amo a Laura, no lo vuestro, ¿eh? Digo, la situación, después de Amo a Laura, los anunciantes pedían, hazme un amo a Laura, ¿no? Que por cierto, no se pagó prácticamente un duro por él y se hizo gratis pro bono por parte de la agencia. Y estamos llegando a un momento también en que, como se busca la notoriedad, se dirige a los medios y los medios al final hacen eco de esa notoriedad, quizás llega un momento en que a los medios no le prestamos tanta atención, salvo que seamos medios especializados y nos guste el tema y ver cómo lo lleváis a efecto, sino se pierde cierto interés por parte del público. Yo pongo dos datos. El que más lo saca es Antena 3, aunque habéis sacado y Telemadrid también en sus programas de tarde. Sus informativos son los que menos audiencia están teniendo en los últimos tiempos y Telemadrid, que lo está sacando en Madrid directo y los programas de tarde de Televisión Española, no salen en el top 25 de audiencias. Pero no por esto, sino por los otros temas también que tocan. Es decir, que el recurso a este tipo de información notoriedad no siempre genera el impacto en público que se espera, aunque sí es muy útil para las marcas que necesitan sacar. Y hemos visto ejemplos tuyos muy bien traídos porque has conseguido colocar bebidas alcohólicas en televisión y eso también es notoriedad en un momento difícil. A lo que decía Javier, y que me parece también lo mismo, quizás haya un exceso de todas maneras de recurrir al publicity para conseguir el efecto notoriedad que luego por parte del público y por parte de muchos cuando lo vemos como público quizás sea un over promise. Creo que igual lo he explicado mal o lo he planteado mal. En modo alguno nosotros buscamos como objetivo principal esto. He utilizado este formato de presentación para cuando hablamos de relevancia, es decir, algo que sea relevante para el target y que también lo pueda ser para los medios. Una acción como el Día de los 200 no busca salir en televisión. Salir en televisión es la consecuencia de un trabajo bueno de conexión con el target al que te diriges. Si no, no estaríamos repitiendo el Día de los 200 en otras 17 universidades españolas porque las 16 veces de después no sale en televisión, evidentemente. El efecto de novedad es provocado porque está el contenido que es relevante para la audiencia totalmente integrado en un mensaje que los medios de comunicación ven bueno hacerse eco de ellos. Pero no es nuestro objetivo. No somos una agencia de relaciones públicas, pero nos parece muy bien trabajar en conjunto con agencias de relaciones públicas, trabajar en conjunto con otra serie de colaboradores en el entorno digital, en el entorno de las redes sociales. Porque si aquello que se difunde no es lo que buscamos, es decir, si lo que buscamos no es que la gente quiera compartirlo, y me da igual si es un usuario final, un consumidor, a través de su Twitter o de su página de Facebook, o es un medio de comunicación a través de su canal, mal vamos. Lo que queremos es crear acciones que conecten, que sean relevantes y que la gente quiera difundirlas, hablar de ellas, hacerlas propias. Gracias.